Vamos a la catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso. Cuando estemos en la catedral, la idea es... La catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso. La catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso. La catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso. La catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso. La catedral, se va a parar y vamos a marcar bien el paso.